¿Qué es lo que hacemos con la pelota que los más amigos que hacen con los chicos? ¿Eh? ¿Hace ese? ¿Acá es tu papá? ¿Pasá hijo? ¿Pasá? ¿Hace cinco horas te la también? ¿Sí? ¿El papá le ha matado? ¿No? ¿No quiere saber nada? ¿Para qué? ¿Está bien? ¿Chao, mamá? Bien. ¿Ha hecho 50 kilómetros por un sindaco? Bien. Ya termino, ¿eh? El entrenamiento tiene que tener mucha dinámica. Por eso, ustedes tienen que venir antes de entrenamiento, llegar a la alta del fenómeno, hablar con esa dinámica. Dijimos 60 minutos, dijimos 60 minutos, salimos de un lugar donde se hace. ¿Saben por qué? Porque los chicos son únicas, la norma de ingresación digital. Si vos les pones un ritmo, vas a desarrollar la tensión. Yo siempre les digo, che, chicos, ¿cuál es la mejor marca? La que nos rey acá. ¿No? La que inscrita después era la norma, porque esa es la mejor, porque esa es la que nos mantiene atentos. Si uno tuvo después, tiene una madre, está mal en el camino. ¿Tenía una ruta o va a la salud? ¿No? ¿Ya te deja la salud? 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 ¿Ya? ¿Ya te deja la salud? Incentivar la torsión Implica que nosotros El entrenamiento sea dinámico Porque si no, para como va ¿Está bien? Se hace, ¿no? Se hace para todos los que Yo sé, mirá Es importante Corregir constantemente Pero no siempre eso Corregir No después, después está Inmediatamente Hay que correr Ustedes saben que Dicen que los perros que se abren Que automáticamente Cuando Le rompieron algo Ahí nomás lo tenés que ver Porque dicen que el animal Yo tengo que labrar ahora Exacto Entonces Dicen que automáticamente Automáticamente Pero no caer en el terror Si yo vendo un niño Tiene problemas de conducción Y no tiene una vez Tiene muchas veces ¿Qué puedo hacer? No caigo en la correacción Pero capaz que el recorrido Sea muy largo Capaz que el balón Sea muy grande O muy chico O capaz que si yo le he puesto Cono Y no lo puedo Como siempre El cono Es más fácil Que mi reta ¿Se entiende? Podré ir corrigiendo Pero hay que ver también Si vos lo veis Haces Vale, vale, vale Y no lo hace Y si está Y si está Y si está Y si está Y bueno Porque el objetivo Es un Che Pero el FUSET es como El objetivo No puede pasar Al segundo plano Y si está Extenente Bien Yo voy a dar Y me entiendo Un poco Todos nosotros Aprendimos jugando Pero no al canso Y esto Tiene que ver también Que yo le estoy diciendo Que se les entiende Con el balón Para ver otro top Pero no tiene La pelota Es otra cosa Todos aprendimos jugando Pero el juego Por si solo No Que tenga alguna Consigna Alguna modificación De la mente Para que me ayude Eso Yo le llamo Indusivo Los llevo a donde yo quiero Senamente Entonces yo le digo Bueno Lo que hará la pelota Por este sector Es libre Pero lo que le hagan Por este sector Es a motoque ¿Cuál es? No No puede ser A motoque Por un chico O sea Pero ¿Cuál es? ¿Cuál es? Esta iniciativa Que va a pasar ¿Para dónde? Bueno Esto ya va ahora Porque no solamente No hay dificultades Todos los infiernos Que yo tienen Aprender algo Por este lado Dijimos Que prácticamente Se empieza En una amiga Que me va a abrir Una roja Que yo la vamos a Que no es mía Pero con lo que yo le he dicho Yo le he dado Aprender Quizás Quizás Salgan las cosas Que sean bien Quizás Quizás ¿Eh? Quizás el saludo Miren No le he dicho De salud Quizás Otra cosa Cierta No le importa Pero sí Lo que sí es cierto Y todo esto Se utiliza Y uno lo va adquiriendo Lo va aprendiendo Porque Porque Lo copiado Es donde aprende El idioma Todos nosotros Copiamos A la vida Yo soy un gran copiado Entonces Usted Copia Le voy a adaptar Conocimiento Falta Porque A mí me da mucho Más rango ¿Está? Tampoco Si un niño sabe mucho Puede entender Entretender Que un chico Aprende mucho ¿Sí? No es así Bien Entender que pase Es un medio de comunicación Y de socialización Eso entiendo ¿Por qué? Porque yo entiendo Es así Es un deporte social Aunque nosotros Somos una sociedad Bastante individual ¿Sí? No es social Sin embargo En los deportes Conjuntos Hablamos bien Y no tanto En los individual Parece Palabra Que es cierto ¿Sí? Interesante ustedes El baño El hockey El hockey El fútbol El limón El limón El limón Bien Con los niños No se especula Con el agobo Con el impone Con la intención Y gana Con los niños No se especula Yo no puedo De ganar una serie Con los niños Los tiro todo a plata Para defender Es por lo que no iban Y si lo voy a hacer Con los niños No sepan Que voy a hacer eso En realidad Por lo menos Yo creo Que el niño Tiene interesante Tiene interesante Tiene interesante Y hacia adelante De ganar la pelota De perder A recuperar Y caminza Hacia adelante Pero uno De ocho Diez Once Doce Especular El resultado Toque de mano Especular O por ejemplo De paso Bien En un entrenamiento Un impacte Muy bien Cortar Cortar Con falta Chiquito De No sé El chico Lo corta Con falta Es como Secuesta Tántica El chico Hay que enseñarle Marcar A cortar Con falta O por lo menos A